Con el jefe comercial de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, José Parada, dialogó el periodismo de Enlace Noticias para conocer las nuevas tarifas de servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad. A partir del mes de febrero de año 2018 va a haber el incremento de tarifas. Esto obedece a lo que es la ley 142 en su artículo 125, en donde dice que cada vez que el IPC acumula un 3%, la empresa podrá hacer el incremento de estas tarifas. Hay que tener en cuenta que a partir de julio de 2016 al 2017 de noviembre, hubo un acumulado aproximadamente del 4.34%. Los estratos que recibirán el mayor impacto serán los 4 y 5, según dijo el funcionario, al igual que el sector comercial e industrial. El incremento va a ser alrededor del 4.34%, pero además la Comisión Reguladora de Agua Potable, le dijo a todas las prestadoras de servicio que tenemos que hacer unas modificaciones de tarifas, si hay algunos movimientos de costos durante la aplicación de este estudio. A finales del mes de diciembre del año 2017 hubo unas modificaciones de algunos valores, en la cual ha hecho de que estos valores bajen algunos costos y suben en otros. Recordó Parada que los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios hasta el 60% con base en un acuerdo municipal vigente. Se habla sobre una tarifa referencial que son las personas de estrato 4. La persona de estrato 4 queda alrededor de 1.295 pesos, van a quedar alrededor de 1.565 pesos, como en este momento está en la parte de atrás cada uno de ellos, entonces pasa de 1.200 a 1.500 pesos. Y lo que es la parte del metro de vertimiento, pasa de 1.351 pesos a 1.371, va a subir alrededor de 20 pesos. El funcionario dijo que su despacho está presto a atender las reclamaciones en cuanto a las quejas que pueda generar la facturación con las alzas respectivas. Gracias. Gracias. Gracias.